En medio de un tratamiento de ortodoncia donde todos los días se aprietan las bandas y los brackets, se sienten los odontólogos en medio de esta pandemia mundial, quienes sienten que su profesión está siendo satanizada y hoy están afrontando una gran incertidumbre por cuenta del COVID-19. Es el caso de Julián Peña, quien desde hace 18 años abrió las puertas de su clínica biodental, ubicada en el centro de la ciudad sobre la calle Caracas, en un edificio que lleva el mismo nombre. Allí se atendían diariamente pacientes en diferentes especialidades. Debido a la pandemia, durante los últimos dos meses, Julián se vio obligado a cerrar y tuvo que dedicarse a vender elementos de bioseguridad para sostener a las nueve familias que viven de este negocio y mantener al día los servicios públicos. Las pérdidas llegan al 80%, sin contar con que éstas pueden incluso aumentar, debido a que con los protocolos establecidos por el gobierno nacional, ahora solo pueden atender urgencias, lo que los limita a tener escasamente 10 pacientes por día. Además, con los nuevos protocolos, los gastos de funcionamiento fijos se han incrementado. Yo realmente me sentía amarrado, maniatado, porque bueno, tengo empleadas, tengo contratos indirectos con especialistas, tengo a todos los que trabajan conmigo también y todos estamos viviendo de esto. Entonces, obvio, entre todos nos hablábamos, bueno, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, estamos limitados, no podemos trabajar. Entonces, bueno, tocaba, ya estamos inventados, pero reinventar otro tipo de cosas. Pues vender productos de pronto, teníamos productos de bioseguridad que en algún momento un proveedor me dijo, ve, tengo unos tapabocas, tengo unas caretas. Entonces empezamos como a movernos en esa parte durante esos dos meses. Ahora, pues, igual las cosas son muy lentas, pero vamos bien, vamos súper bien. La crisis por la pandemia también golpea a los fundadores de Boreal Estudio Odontológico, ubicado en el edificio Forum, en el Centro de Negocios del Poblado, en donde los pacientes reciben diariamente tratamientos de estética dental, periodoncia e implantología, rehabilitación oral, endodoncia y ortodoncia. En medio de la cuarentena se ven obligados a cerrar por dos meses, lo que llevó a congelar el sueño de expandirse en el Oriente Antioqueño, a cerrar por ahora las puertas del Centro de Estudio Odontológico inaugurado en febrero, cancelando adicionalmente los cursos planeados para este año y a terminar con el contrato de una de sus auxiliares. Las pérdidas han llegado al 90% mientras los arriendos siguen corriendo. Pasaron de atender 12 pacientes por día en cinco especialidades a tener uno o dos por día, siempre y cuando sea una urgencia. Los elementos de bioseguridad han aumentado. A su vez, los costos fijos de la clínica e incluso han obligado a hacer las compras de contado de las polainas, gorros, guantes, gafas, químicos de desinfección, el alcohol y el antibacterial, elementos que por la pandemia han aumentado en un 150% su costo. Son cosas que uno desea, por las cuales uno trabaja, por las cuales uno se esfuerza, por las cuales uno lucha y sueña y de repente como que se frena un poco el sueño. Al ser un negocio familiar entre mi esposa y yo, sí claro, evidentemente nos ha golpeado mucho la parte económica. Realmente han sido cambios drásticos en el ámbito laboral, pues ya que desde el 14 de febrero tuvimos que cerrar tratamientos incompletos y pacientes por iniciar. Entonces, esto ha afectado indiscutiblemente toda nuestra parte económica. No importa si la clínica odontológica está ubicada en un sencillo edificio del centro de Medellín o en un centro de negocios del poblado, ambas sufren las consecuencias económicas de la pandemia por el coronavirus. Dos caras de una misma manera. 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 Gracias por ver el video